Sí, se volvió a repetir la misma historia del año pasado, exactamente la misma fecha. Hay incumplimiento, atraso de liquidaciones de septiembre, liquidaciones de octubre y de noviembre y lo que se aproxima. Y también hay incumplimiento en pagos que ya han cerrado y se han depositado solamente el 50% de la quincena. Hubo un grupo de trabajadores de planta de packing donde las actividades se habían detenido por alrededor casi de 12 días, donde en reuniones con la empresa habíamos solicitado que si no había el cumplimiento de las quincenas, esa gente que fuera pasada al seguro de paro, porque por más que tengan más trabajo y no nos pagan, qué trabajo queremos tener de esa forma. Y la historia se vuelve a ir repitiendo y bueno, acá estamos frente al ministerio, una ocupación parcial que con los compañeros se decidió. Bueno, queremos que el ministerio articule y que se haga cargo también de los incumplimientos que por años viene realizando la empresa de Cistrícula Salteña y hoy no hay ninguna represalia de esa forma. Cuando el año pasado, al principio, para el comienzo de esta zafra, tanto el ministro Ernesto Murro había dado la garantía que este año se iba a pagar todo en tiempo y forma y también el interventor Fernando Cabrera y hoy por hoy estamos en esta circunstancia donde se van a repetir la historia en la misma fecha como siempre. Cientos de trabajadores y familias que son rehenes de una empresa que lo viene haciendo por año. Acá hay la responsabilidad de Cistrícula Salteña y se tiene que hacer cargo. Yo por hoy nadie está dando la cara, están a la espera de una flexibilización que le hicieron a FISA donde a FISA en diciembre tiene que retener el total de 37 millones de pesos. Eso deja que la caja no tenga flués para pagar a los trabajadores. Nuestra crítica es que toda empresa trabaja con presupuesto y se sabe cuánto se tiene que gastar por semana o por mes y que esto se pudo haber evitado con tiempo, que esto no se vuelva a repetir. Hoy por hoy estamos con los trabajadores nuevamente. Marcelo, ¿a cuántos trabajadores afecta y promedialmente a cuánto se le debe a cada uno? Mirá, los trabajadores por lo general serán alrededor de 1.700, un poco más, un poco menos. Y las deudas son diferentes. Como yo ya había mencionado, en septiembre se había hecho un planteo de pago de la empresa al ministerio donde se iba a hacer en cinco cotas y le van pagando tres. En octubre eran tres cotas y le van pagando una. Se había dicho que se iba a saldar el 100% del saldo el 14 de diciembre y hoy por hoy estamos a la deriva de algo que no se pudo cumplir, algo que fue dicho frente al ministerio. Y eso es lo que más nos llama la atención, que nos se hagan cargo de lo que ellos mismos proponen. Se vuelve a repetir, como decía el compañero, lo mismo que hace rato que se está repitiendo. Ahora, yo quiero a través de estos medios, gracias a ustedes que han venido, de convocar al pueblo de Salto que nos apoye. Esta lucha, si bien es cierto, es del obrero o del peludo, como usted le quiere llamar. En esto está el intendente metido. Está toda la ciudad, está el almacenero, el carnicero, ¿me entiendes? Nosotros dependemos del dinero para dar que comer a nuestros hijos, sí. Como el presidente depende de su sueldo para mantenerse también, ¿me entiendes? Entonces, la convocatoria que yo hago, que la gente nos apoye, ¿me entiendes? Siempre la gente cuando llega un momento de venir a luchar por lo que nos pertenece, lo que ya hicimos, porque trabajamos y lo hicimos, a veces la gente es poca, ¿me entiendes? Teníamos tres días para cobrar y cobramos la mitad, y todavía no, la otra mitad, de los tres días no nos lo pagaron, y somos madres solteras. Entonces, todo el año vamos a trabajar y juegan con la necesidad de la gente. Un día, un día, otro día, no nos lo pagan, y acá estamos de vuelta, otra vez. Ya no se cuenta más con esa plata, porque teníamos tres días y le pagaron la mitad. Estamos jugando con la necesidad del pobre. Un día, un día, otro día.